El hombre montaña Desde arriba tuyo siento que soy minúscula Y que diviso los altos panoramas del mundo Tus manitas, esas manos de niño Que dirigen la orquesta y que cuando me abrazan Me aclaran, me corrigen el caos Desde allí diviso sin miedo Y veo el resto del paisaje Y otra cosa, otro sentido, otro sentimiento La sorpresa, la armonía, el gozo, la alegría, la confianza Tocando nubes, recibiendo rayos no a la deriva A tu altura hay nieve en este invierno Tu piel inmensa y olorosa es tu suave pelambre Con noches enteras de piel de seda y algodón El gran silencio es un perfecto diseñado para mí Mientras espero tu alerido final Llenos de gozo sos mi montaña de dones Viniste como de azufre y miel Tus dientes hermosos, tus labios que dicen tanto De mis noches, tu calor absoluto y tu piel de almizcle Tengo abrazos aportados Tantos en reserva que voy a dar sin ilusión Alcanzaría hasta la muerte Te fuiste pronto y porque vamos a morir Y tu dolor fue tan fugaz Tocando nubes, recibiendo rayos cada vez A tu altura hay nieve en este invierno Y combatimos el frío de mi cama Con noches enteras de sudor El gran silencio se suspende en un eco sordo Mientras espero tu alerido final Hoy menos cada vez me conformo Y me quedo meditando sobre el destino amante del vacío Con cuanto ahínco me deslizo como un gato sobre tu espalda Y me concentro para jurar que es cierto Mi barriga ajustada a tus caderas Mágico para capturar un sueño relajado Y me hice una idea Como abrir mis alas Y se calcinó en el origen de mis vuelos el ímpetu Y solo queda el resabio, la actitud rebelde Y el desorden Eso nunca me siento ni me hallo en este día Pobre corazón abierto No soy de este mundo Siento la lágrima a punto de salir No estás nunca Soy de cristal ante tu alerido de voz Y mi potente cuerpo se resquebraja Si no, me oculto a tiempo Te tuve y te calmé Pero fue lo único Te perdí en las horas y los días Te fuiste borrando de las pantallas y los teclados Tu nombre será una clave Que no abrirá nada Y no estás Imposible es todo La vida Realisation de las pantallas y los teclados Cuéntame más